hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otro vídeo más señores vamos a ver este vídeo que dice el pisco es peruano o chileno qué pisco prefieren los italianos recuerda dejar tu like recuerda suscribirte deja tu comentario que tú opinas de este vídeo y antes de ver el vídeo vamos a agregarle un poquito de valor a esto para yo saber también dice así dice así pisco del perú denominación del origen el pisco peruano es una denominación del origen que se reserva a la bebida alcohólica agua ardiente de uvas que se produce en el perú desde finales del siglo 16 y no me equivoco xv1 significa 16 así que ya tú chaves vamos allá mi gente está interesante señores pisco peruano peruano chileno cuál será el mejor qué dice la historia al respecto preguntamos durante el siglo 17 viene prohibida la importación de vino peruano en toda europa este vino era muy bueno y está mandando en quiebra las casas vinícolas de toda la región de castilla y españa esta sobreproducción de vino empezó a ser destilada y enviada a resto de las colonias a través del puerto de pisco las colonias llamaban este aguardiente peruano proveniente de pisco o aguardiente que viene de pisco y por terminar simplemente pisco y qué se sabe del pisco en italia el pisco en italia seguramente ha tenido una influencia desde que la cocina peruana entró a italia la cocina peruviana era entrada en italia 7-8 años en el bar aquí a milano comincian a requerir un poco de más personas en pisco en italia señores disculpen que pare porque hay gente que todo hay que decírselo porque después te dicen no pone subtítulo mírenlo ahí el subtítulo está puesto ahí de lo que están hablando los italianos ya para que lo vean gracias al cepo de uva dulce que tiene el pisco peruano va destilado una sola vez a 40 grados mientras que el pisco chileno debe ser destilado dos veces para evitar que se evapore el pisco en la primera destilación viene aumentada del agua destilada esto hace que el pisco chileno sea más vigoroso pero se adaptó a ser un digestivo mientras que el pisco peruano por su versatilidad puede ser utilizado sea que como digestivo sea en coctilería esta bevanda es diversa de la nuestra grappa pero la recuerda mucho se siente al inicio muy fuerte y después riscalda y te lascia un retrogusto de uva la primera vez que lo assagiavo y debo decir que ha sido muy piacevole a fin de la serada sembra bruciar tipo en realidad es muy dulce y muy leggero y más delicado solo el peruviano solo este aquí que tenemos por el momento preferisco usare un pisco peruviano, morbido, perfumado esta pisco ha llegado a Perú lo que hemos puesto? pisco al mate, mango, lime e sciroppo di zenzel ho fatto un twist sul silicano dove ho riportato l'origine italiano in forma de la rucola, un miscelano con el zenzero fresco, el ginger ale con un condimento de bitter al allspice, que es el pepe jamaicano pisco, base de pisco, limone, bocchero, anche con pelmo y peperoso bueno chicos hemos aprendido hoy día que el pisco es un licor versatil que esta en los mejores bares italianos que la competencia entre Perú y Chile debe estar para entrar en el mercado europeo y no pelearnos por un hombre y si quieren saber mi opinion no hay nada mejor que tomarse un chilcano es un buen restaurante peruano salud por eso ok bueno señores en primer lugar cerco di trovarte tutucuelo che che diminti carte non è facile per me usted esta viendo aqui un italiano morenito bello saben osea yo soy italiano cerco di trovarte tutucuelo che che señores miren yo he tenido la oportunidad de probar el pisco peruano y me parece una bebida super fuerte que yo como no bebo no sé tomar a mi me tumba de una vez pero sabe riquísimo señores estuve la oportunidad de estar en una feria donde brindaban muchísimo pisco y también chancho al cilindro que me enamore del chancho al cilindro buenísimo con tu limoncito muy duro ahora yo no puedo decir todavía cuál es el mejor pisco porque como les digo nada me he probado el peruano voy a tener que buscar una botella del pisco de chile y probarlo junto con la del peruano para poder dar una opinión ahora por lo que yo tengo entendido y he visto miles de videos se menciona mal pisco de peru que el de chile quizás es porque peru tiene esta demanda que ya todo el mundo lo está conociendo por la comida peruana que está número uno en el mundo entonces esto de la comida también arrastra las bebidas peruanas tanto alcohólica como las otras entonces nada mi gente si tú eres de otro país que no sea ni de chile ni de perú y has probado el pisco de chile o el pisco de perú déjame ahí en los comentarios cuál para ti sabe mejor cuál sabe más sabroso así que nada mi gente recuerda por favor dejar tu like recuerda suscribirte y esto es Xeneco Show el pisco es un aguardiente de uva peruana obtenido de la destilación de los caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva o jugo de uva siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas productoras previamente reconocidas y declaradas como tales por la estricta legislación peruana que rige sobre el pisco es uno de los licores más exquisitos que existe en el mundo es considerado como uno de los licores más finos